En los últimos 30 días, San Luis Potosí ha respirado miedo con 42 ejecuciones presuntamente relacionadas con el crimen organizado. Cúpulas del sector privado rechazan que haya éxodo de empresarios por inseguridad. Ante la escalada violenta y la creciente ola de asaltos y delitos del fuero común, comerciantes le apuestan a la autoprotección. Afirma a regidor capitalino que polimunicipales no acudieron a balacera el Jueves Negro por miedo. Sube hasta 25% el precio del pan por alzas en el huevo y la harina. Causa pánico, explosión de caldera en fábrica de yeso en la colonia San Antonio de esta capital. Afirman líderes empresariales que pretensiones salariales de burócratas estatales están fuera de contexto y de la realidad social del Estado. El ayuntamiento capitalino determina entregar la presea potosino distinguido al ex gobernador Gonzalo Martínez Corbalá. Esta noche la selección mexicana recibe en la cancha de la Azteca a los Estados Unidos en el clásico de la CONCACAF. Gracias. Gracias por ver el video.